¿Sabías que? Una de las películas más icónicas de los ochentas, es decir, Tron, oculta secretos que ni los más grandes fans conocen. Así que prepárate para descubrir los detalles más fascinantes de esta película de culto, al grado que cambiará la forma en que ves a este clásico. Así que, yo soy tu amigo Renardo, comenzamos. Número 3, primero hablemos de una locación sacada de la ciencia ficción, pero resulta ser muy, pero muy, muy real. Pero resulta que en la película, el puesto de control láser ECOM, en la película, pues déjame decirte que sí era real. Dado que era el puesto de control de instalación láser de estado sólido SHIBA de 20 ACES, del Laboratorio Nacional Lórez Libor. El cual se utilizó para la investigación de la fusión nuclear a finales de los setentas y a principios de los años ochenta. Y tenía la capacidad de suministrar hasta 228 millones de vatios de potencia al objetivo. Y hasta aquí dirías, pues todo está bastante cool. Pero resulta que durante el rodaje en los exteriores, en esta supuesta empresa llamada ECOM, donde precisamente está la puerta gigante, se produjo un derrame radioactivo. El cual se encontraba bastante cerca del lugar de rodaje, al grado que la actriz Cindy Morgan incluso pisó en esa zona contaminada y le tuvieron que descontaminar sus zapatos. Así que la locación sí era bastante cool, pero también era bastante peligrosa. Número 2, sabes que el segundo secreto te hará salir corriendo a buscar una moneda y desempolvar tu vieja máquina arcade. Dado que curiosamente para inspirar a los actores les colocaron videojuegos arcade en el set precisamente para que la producción y los actores pudieran jugar con ellos durante sus tiempos de inactividad. Donde se dice que precisamente el actor Jet Bridges era aparentemente el más hábil en los videojuegos y le costaba mucho dejar de jugar para poder filmar sus escenas. Y aunque la película realmente no fue un éxito comercial como esperaba Disney, realmente los videojuegos arcade basados en esta película sí lo fueron, al grado que recaudaron más que la propia película. Y hablando de eso amigos, sabías que Pac-Man hace un pequeño cameo tanto gráfico como audible en la pantalla de control de Shark, justo después de que las motos de luz escapan de la cuadrícula del juego. Y número uno, sabes que el último secreto podía ser que te preguntes cómo demonios lograron crear una película tan adelantada a su tiempo con tan poco hardware. Pues resulta que la computadora de última generación utilizada para los efectos visuales de esta película solo tenía 2 megas de memoria y 330 megas de almacenamiento. Es decir, realmente mi celular más viejo tiene más capacidad que eso. Pero lo curioso aquí amigo, es que esta película de Tron fue descalificada para poder recibir la nominación al premio de la academia por efectos especiales. Debido que a la academia consideró en ese momento que usar efectos generados por computadora era realmente hacer trampa. Lo que suena hoy bastante increíble. Y ahí lo tienes amigo, espero que hayas descubierto alguna nueva capa de la película de Tron de 1982. Si es así, dímelo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, dale me gusta y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y también te recomiendo este video con las tres razones del por qué la película de Robot Salvaje, que está próxima a estrenarse al final de este mes, va a ser una joyita o tremenda obra maestra. Bueno, según yo, te leo en los comentarios. Gracias por el apoyo, te lo recomiendo mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.